Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Serte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores Mids del meta actual, ¿vale? Antes de seguir, el orden no tiene nada que ver, no van ni de mejor a peor, ni de peor a mejor, ¿vale? Son solo 10 campeones que en el meta actual están muy rotos y os comentaré el por qué y sobre todo por el tema de élite mítico, ya sabéis que se le da mucha importancia ahora mismo, evidentemente. Así que, lo dicho. También deciros que hago coach privado para todas aquellas personas que estéis en un elo pillado o estéis bajando muchas divisiones, que os está pasando a muchos, que estéis bajando a lo bestia. Podéis contactar conmigo, en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, mis redes sociales como Instagram, por ejemplo, que la miro mucho. Y luego también mi canal de Discord, ¿vale? Contactarme por ahí y lo comentamos. Dicho esto también, bueno, daros las gracias por todo el apoyo, me estoy dando con el tema de los likes y los comentarios, agradecemos de lo que queréis. Dejadme también en los comentarios qué opináis respecto a los campeones que os voy a comentar y si vosotros opináis que a, yo que sé, que me ha faltado un campeón por poner. Ya sabéis que son 10, podría poner 12, 13, 14, pero bueno, yo he elegido a estos 10. Primer campeón, Zed, ¿vale? Evidentemente, a ver, está muy roto en el meta actual, es de los mejores asesinos junto con Talon. ¿Y qué es lo que tiene Zed? Zed te está pokeando en línea de continuo, por lo que no es difícil farmear con él, porque por su pasiva hace más daño ya de porción a los minions. Y es fácil farmear con él, agitear más bien. Y luego a la hora de farmear a distancia también es fácil gracias a los Hurricanes y demás. Además, como no gasta mana, digamos que puede llegar a tener mucho sustain en línea, digamos que se puede mantener mucho en línea. Y tocar mucho los cojones al enemigo, ¿vale? Porque puede incluso farmear y pokear a la vez. Además de que es un personaje que para escapar es la hostia y para jugar agresivo es la hostia, ¿vale? Tiene ambas. Puede saltar moros y tasa a mierda. Luego con la R se hace interjetable, cosa que se tiene mucho en cuenta y de ahí que se use mucho garra del merodeador. Es el ítem mítico, ¿vale? Que digamos que aumenta el daño prolongado, digamos que te deslizas hacia el enemigo y luego aumenta el daño que le metes. Esto sumando a la R, que cuanto más daño hagas, más daño termina haciendo la explosión de la propia R de la X, pues entonces digamos que es el fuerte que tiene Zed en el meta actual. Por eso mismo está tan, tan roto. Campeón número 2, Yasuo. ¿Qué es lo que pasa con Yasuo? Yasuo en mid sí que es verdad que a lo mejor en el early game te es un poco complicado de agitear y más si te toca contra un mid que pokea mucho. O sea, sé que te toca mucho los cojones. ¿Qué es lo bueno de Yasuo? Yasuo tiene mucho sustain gracias a que se juega 100% con el arco escudo. El arco escudo es el mejor ítem mítico o el que más le funciona a Yasuo. Yasuo a la hora de la agitear no le va del todo mal porque no solo tiene que dar básico sino con la Q, que es media, digamos que no es a melee del todo, la Q es a media distancia. Así que bueno, puedes llegar a la agitear gracias a la Q, no tienes por qué acercarte al minion sí o sí. Y luego bueno, gracias a los tornados pues te puedes llegar o bien a pokear o bien a quedarte algún minion que está un poco a lo alejado y demás. Evidentemente en early game con Yasuo se suele jugar un poco pussy, se suele perder algún que otro minion, sobre todo si te toca contra un personaje como un Ziggs, por ejemplo, que te está pokeando de continuo, una Syndra por ejemplo. Pues entonces se suele jugar un poco más defensivo. Pero bueno, una vez ya tienes el arco escudo, el objeto mítico tienes bastante sustain. Te curas mucho, puedes meterte más a full, salir, etc. y tienes mucha más movilidad. Yasuo es un personaje que o lo sabes usar muy bien o mejor no lo uses, pasa como colisín jungla. Son personajes que o eres el puto amo con ellos o no le sacas todo el provecho y eso le pasa a Yasuo. Dicho esto, campeón número 3, Ani. Vale, porque os comento a Ani, por una parte es el personaje más fácil en mid, ¿vale? Es el más fácil de usar y para aquellos que farméis bastante mal en mid y seáis en los bajos, os aconsejo a Ani, de todos los que os voy a decir, 100%. Pues es que es el personaje más fácil de usar, el más fácil con el que las hitear, porque ya sabéis que con la Q podéis las hitear, se resetea la Q, volvéis a tener el maná. Luego la R me dio una teamfight, tiraselosito y a dar de hostias a todo el mundo en 0, y que es lo bueno, en cuanto a objetos míticos, he pillado bien el eco de Luden, ¿vale? Bueno, el Luden, ya no se llama eco, creo. Luden, ¿por qué? Por el hecho de que Ani es un personaje que suele hacer daño en área, y más con el tema del osito o con el tema del cono. Ani es mucho de, no hago nada, no hago nada, estoy farmeándote y de repente te hago flash R, pum, te estuneo y te meto una opción. ¿Qué pasa? Que esto pasa en la teamfight. Una buena R de Ani que dé a tres objetivos, le revienta. Luego Ani con la Q tiene mucho alcance, por lo que tú al lanzar una habilidad con el Luden, digamos que haces daño en área, así que haces daño a más objetivos, por lo que te viene bastante bien. Ya no solo para la farmar y tal, sino para pokear o incluso en una teamfight. Digamos que hace mucho más daño. Aunque también se va con el cinto misil, y no es coña. ¿Por qué? Porque Ani no tiene ningún tipo de sleeve, y en cuanto a movilidad sí que es verdad que tiene la W con la que corre un huevo. Bueno, corre más. Pero no tiene ningún tipo de habilidad, salto, de sleeve o algo por el estilo. Entonces, por eso mismo, en el meta actual se está jugando mucho Ani con cinto misil. ¿Vale? Esos cohetes que salen, además de hacer mucho daño en área y tal, y ayudarte a farmear y toda la hostia, te ayudan a llegar antes al objetivo y entonces estunearle. ¿Vale? El objetivo no se lo suele esperar. Por eso mismo, tener en cuenta el tema del cinto misil. Cuarto campeón, Panteón. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa con Panteón? Se suele jugar con Eclipse, para empezar. ¿Vale? Panteón mid es un personaje muy fácil. Con la E puedes bloquear muchísimo daño, por lo que puedes llegar al agitar bien. Que te pokean, te pones una buena E y te quitas, te bloqueas mucho daño. La W es la hostia, que te van a gankear una W y tienes un free gank. Es lo bueno. Y luego con la Q puedes ir pokeando y demás. Luego con el tema de la R, pues bueno, puedes incluso hacer roba en otras líneas. Pero se juega mucho con Eclipse. ¿Por qué? Es un ítem mítico, ¿vale? Que además de que le da mucha letalidad, que ya se ve que la letalidad es el counter de todos aquellos campeones que no aguantan. Todos aquellos campeones que son lo contrario a ser tanques. Los que no aguantan una mierda. Típicos ADCs o típicos mid y tal. Pues le jode mucho la letalidad. Con la letalidad les haces mucho daño. Por eso mismo, Panteón me mola. Porque además de que aguanta mucho y demás, quita un huevo el cabrón. Y luego hace mucho run. Y con el Eclipse le da letalidad. Y gracias a eso le da luego mucha velocidad de movimiento. Y le da un escudito. Por lo que termina aguantando mucho. Ya sabéis que Panteón es mucho de... Te pillo, te tiro todo en cero coma y luego huyo. Y mientras huyo, pues ya tienes el escudito. Luego tienes la E también para bloquear daño, etc. Por eso le da también el Eclipse en el meta actual. Quinto campeón. Echo. Y con ello, el cinto misil. 100%. Ese es el ítem mítico que mejor le va. Podéis probar otros. El que mejor le va a ser el cinto misil. Por el simple hecho de que Echo pokea. Vale, tiene el tema del pokeo con la Q. Tiene el tema de la W con el escudo. Y encima te puede meter CC o stunear. El tema de la E que es un desliz. Y luego un salto. Y la R que es... Le tienes que matar dos putas veces. ¿Qué es lo bueno del cinto misil? Que si unes la E. Junto con el salto de la E. Luego porque es un desliz. Y luego el salto al objetivo. Si ya de por si tienes el cinto misil. Es otro desliz. Así que para jugar más agresivo. O para incluso huir. Es la hostia. Luego si unes a todo esto. El tema de una buena W. Pues llegase al enemigo en cero coma. Encima el cinto misil. Ya no es el simple hecho de que te dé un desliz. Sino que encima. Haces daño en área. Así que en medio una teamfight es bestial. Dicho esto. Sexto campeón. Fizz. Vale. Fizz aquí sí que es verdad que se juega con varios ítems. Por una parte por ejemplo. Antes de nada. Hablar primero de Fizz. Farmear el agitar con él. Os puede llegar a ser un poco complicado en early. Por el hecho del pokeo. Pero lo bueno es que sus básicos están potenciados. Por lo que suele ser medianamente fácil farmear con él. Por otra parte tenemos el tema de la Q. Te acercas al enemigo. Ya usando un niño. Un campeón. Lo que sea. Luego la E más de lo mismo. Encima te haces intergeteable. Por lo que puedes esquivar muchas habilidades. Y luego la R. Que bueno. Es el tiburón. Que es la hostia. En medio una teamfight. Un buen tiburoncito. Te deleteas a un enemigo. Por una parte se juega con ítems míticos. Como el Liandry por ejemplo. Si en el equipo enemigo hay mucho tanque. Que entonces digamos que cuantas más vida máxima que tenga el enemigo. Más le jodes y tal. Le vas quemando. Y entonces se agradece bastante. Luego también se suele jugar con el cosechador nocturno. Pero porque además de darle sustain. Digamos que le da bastante velocidad de movimiento. Parece una tontería. Pero se nota mucho con Fid. Fid es un personaje que se mete. Da de hostias. Pero luego. Se queda como un poco useless. Así que. Hasta que no te vuelvas a tener el CD. De la E por ejemplo. De la Q. Pues como que te quedas ahí. Entonces con esa velocidad de movimiento. Puedes hacer un buen movimiento de caderas. Y esquivar algunas habilidades. Tienes habilidades y demás. Por eso mismo se está jugando mucho con ello. Y luego ya pues también se juega con el Uden. A mí el Uden con Fid no está del todo mal. Sobre todo en las teamfights. Un buen tiburón. Que da varios enemigos. Entonces pum. Le haces daño a todos. Vale. Porque ya sabes como funciona el eco de Uden. ¿No? Das a tres unidades y tal. No está del todo mal. Sobre todo pues eso. Si hay mucha teamfight y demás. Pero dicho esto. Yo prefiero los demás. Los otros ítems que. Los otros ítems que os he dicho. Me parecen mejores. Séptimo campeón. Bueno campeona. Diana. Tenía que estar Diana. Tío. Es el mid AP del burst. Por excelencia. Y está rota de cojones. Y es súper fácil de usar. Por una parte ya sabéis. Que tiene básicos potenciados. Te mete muchísimo burst. Puede saltar. Si te da con la Q. Puede volver a saltar. Puede llegar al agitear. Medianamente fácil. Gracias a la Q. Incluso al agitear y poca a la vez. Porque la Q tiene una forma rara. Pero tiene bastante alcance también. Y es. Y la habilidad que quieras que no es anchita. Luego con la R. En medio de una teamfight. Pum. Metes a todos en el centro. Luz lunar. Y a chuparla. Vale. Hace muchísimo daño. Tiene bastante CC. Y es eso. Vale. Es que aparte ya es un poco complicado. Dicho esto en cuanto a objetos. Se suele jugar o bien con el cosechado nocturno. Como os dije con Fizz. Vale. Digamos que esa velocidad de movimiento perfecta. Junto con ese sustain. Y entonces. Pues bueno. Se mete a full en medio de una teamfight. Comienza. Suele ser ella la que comienza las teamfights. Aunque no sea frontlane y tal. Suele ser la que comienza las teamfights. Por eso. Por lo del tema del salto. O el doble salto. Vas a por uno. Le deleteas. Te metes en medio de la teamfight. Una buena R. Le provocas a todo. Le metes en el centro. Etcétera. También se juega con el cinto misil. Por el hecho de que. Os es mucho más fácil. Llegarle al enemigo. Ya sabéis. Que si no das con la Q. Diana se queda un poco en la mierda. Si das con la Q. Es la hostia. Porque tiene doble santo. Y encima el cinto misil. Haces daño en área. Te metes a full. Y lo mismo. Vale. Por eso mismo. El cinto misil con Diana. No es ninguna tontería. Sobre todo en las teamfights. Vale. Que ahí están todos los enemigos. Pues entre la Q. Y luego el cinto misil. Puedes hacer bastante daño en área. Y luego ya la R. Dicho este. Octavo campeón. Vale. Kiyana. He metido a Kiyana. Por el hecho de que. Ha aumentado bastante. Es un personaje con mucha movilidad. Hace buen Roam. Tiene lo de los elementos. La gente no sabe jugar contra Kiyana. Porque la gente. Apenas juega contra Kiyana. Y cuando sale Kiyana. No sabe jugar contra ella. Por eso la he metido más que nada. Además de que ha escalado muy bien. Probarle a que es muy buen champ. A mí sinceramente. Y personalmente. De todos los mids que hay. Kiyana no es de los personajes. Que más me guste usar. Pero no está mal. Se juega con garra de modo. Del merodeador. Pasa como con Zed. Vale. Es un personaje que. En 0,7 balanza. Pum. Y te mete un boost de una. Entonces. Ese boost. Digamos que termina siendo aumentado. Gracias al efecto del merodeador este. ¿No? Por eso aumenta el daño. Y entonces te mete un boost de la hostia. Una buena R de Kiyana en el teamfight. Te cagas. Y más. Como haya un muro de por medio. Te deja en la mierda. Aún así es un personaje. Pues eso. Que en early game. Sí que es verdad. Que puede llegar a sufrir un poco. Y demás. Farmear no del todo bien. Pero es un personaje que. Como os comenté. Con Yasuo. Es un personaje que. O usas muy muy bien. O se queda un poco por detrás. ¿Vale? Así que Kiyana. Ahí hay. Yo la dejaría ahí. No está mal. Pero es eso. O la sabéis usar muy bien. O no merece tanto la pena. Noveno campeón. Silas. Tenía que ser Silas. Tío. Es de los para los mids. Yo creo más rotos. Sinceramente. Es que es. Además de que es súper fácil. Yo he visto Silas. Tener 10 de vida. Y de repente 1000 de vida. En 0 coma. Porque tiene muchísimo sustain. Es un personaje que. Mete muchísimo burst. Y encima tiene un desliz. Luego el tema de las cadenas. Es muy fácil. Stunear con él. Por así decirlo. O meter CC al enemigo. Es muy fácil abalanzarte. Tú estás farmando. Y de repente en un momento. Zum zum. Pillas al enemigo. Y le empiezas a dar de hostias. Ni más ni menos. Y encima luego la R. Robas una R. Y Silas está muy bien. Porque siempre en el equipo enemigo. Hay alguna R que dice. Es perfecta. Te sale un Malphite. Le roba la R. Entonces una R de Malphite. Es la hostia. En una teamfight. Y más con alguien como Silas. Que se te mete a full. Y luego te revienta el ordo. Y encima que te quieres escapar. Te vuelve a pillar. ¿Vale? Por ello con Silas. Se suele jugar con Scatch Eterna. Es el ítem mítico. Mejor para él. Una. Ralentizas. O dos. Si das justo en el centro del cono. Pues stuneas. Con Silas. Si con que metas las cadenas. Y el tema del stun. Luego tiras el cono. Y es que le stuneas. O incluso puedes llegar a stunearle. Y luego ya no fallar en la habilidad. Una u otra. Y además que lo que le viene bien a Silas. Es eso. El CC. ¿Vale? Cuando me hace que metas al enemigo. Más fácil te es meterle el boost a full. Y Scatch Eterna le va muy bien. Además es muy fácil. Con Silas no fallar. El centro de la Scatch Eterna. Y luego. Décimo. Y último. Campeón. Catarina. Aquí estaba dudando. Entre poner a uno u otro tal. Al final. He optado por Catarina. Pero más que nada. Porque se está jugando ahora mismo. Muchísimo. Con el tema del agrietador. Pensad que el agrietador. Eso sí. El agrietador. Es un ítem mítico. Que se debería de usar. Siempre y cuando. Las peleas se alarguen. O sea. Si hay mucho tanque en el equipo enemigo. Y tal. Pues entonces. El agrietador. Es buen ítem. ¿Por qué? Porque con el máximo habilidad de cargas. El daño que metas. Se convierte en daño verdadero. Y el daño verdadero. Lo que hace es ignorar. Armadura y resistencia mágica del enemigo. Por lo que le metes más daño al enemigo. Ni más ni menos. Luego. Eso sí. Catarina. Como os comenté. Con Quillana. Con Yasuo. Campeona que. O sabes usar muy bien. O no la uses. ¿Vale? Tienes que ser el puto amo. Si te haces OTP Catarina. Está muy nice. Si juegas a Catarina. Porque te lo pasas bien y tal. En normales sí. Pero en ranked no. Bajo mi opinión. Es un pesaje bastante roto. Muchísima movilidad. Pero tienes que saber. Cuando cancelar la ulti. Hacia. Cuando pilla la daga. Y cuando no. Porque la gente ve la daga. Y sabe más o menos. Cómo te vas a mover. Por eso mismo. Tienes que tener un movimiento de caderas. De puta madre. Y tienes que saber. Cuando saltar. Cuando no. Hacia dónde saltar. Hacia dónde no. Cuando usar la ulti. Y cuando cancelarla. Que es que es lo más importante. Porque la gente. Se pone con la R de Catarina. Y se queda quieto. Muchas veces. La R hay que cancelarla. Porque si no te joden. Dicho esto. Luego también. Se puede jugar con el cinto misil. Últimamente. También se está jugando con el cinto misil. Os comenté el agrietador. El cinto misil. Pues como os comenté. Vale. Laza misiles. Te abalanzas. Le da más movilidad. A Kata. Que es lo que le viene bien. Muchas veces Katarina. Vale. Tienes el tema de la E. Recoges daga. Vuelves a tener la E. Recoges otra daga. Tienes otra la E. Y demás. Pero un cinto misil. Siempre viene bien. Para meterte en una teamfight. Para pillar a alguien que se haya escapado. O incluso para acapar. Que coño. Pero lo he dicho. Vale. Hasta aquí. Estos 10 campeones. Yo creo que son 10 campeones. Que están muy rotos en meta actual. Tenéis muchísimas opciones. Muchos campeones que elegir. Y pues nada. ¿Cuál es mejor? Pues evidentemente. Ya os he comentado los pros. Y más o menos los contras de cada uno. Pero sobre todo los pros. Os aconsejaría que le dierais. Y vosotros pues. A ver. Sinceramente. También tenéis que tener en cuenta. Quién es AD. Y quién es AP. Y si en el equipo enemigo. Tienen mucho AP o mucho AD. O si tu aliado. Tiene mucho AP o mucho AD. A lo mejor si no tienen AD. Pues pillarte una AD. En mid. Si tienen muchos APs. En tu equipo. Pues pillarte una AD. Eso ya depende también. Vale. De la estructura del equipo. Así hago un vídeo. Sobre ello. Dicho esto. Como os dije al principio. Al principio del vídeo. Hago co-watch privado. Para todos aquellos que os hayáis. Quedados estancaditos en el elo. O estéis bajando muchísimas divisiones. Podéis contactar conmigo. Vale. Por el tema de las clases del LOL. En la descripción. Tenéis mi grupo de WhatsApp. Para contactar conmigo. Mi Discord. Incluso mi red social Instagram. Que la suelo mirar a diario. Así que. Me podéis escribir por los tres sitios. Y luego también en la descripción. Si queréis participar en el sorteo de RP. Puede participar todo el mundo. Vale. La descripción sale. Como funciona el sorteo. Pero aún así. Es desde Twitch. Vale. Te metes en el enlace de Twitch. Me sigues y tal. Ala. Activa las campanitas. Tanto en YouTube como en Twitch. Para recibir notificaciones. De cuando subo vídeos. O hago directos. Vale. Que la gente no las suele activar. Cosa que me parece muy mal. Y pues nada chicos. Espero que esta guía os haya rentado. Este vídeo os haya rentado mucho. Un placer. Y hasta el siguiente. Chau.